Evangelio y lecturas del día domingo 28 de marzo del 2021 Domingo de Ramos, de la pasión del Señor Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén Mateo, capítulo 21, versículo 9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Evangelio, bendito el que viene en nombre del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 11, versículos del 1 al 10 Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén Al llegar a Betfajé y Betania, cerca del monte de los olivos Les dijo a dos de sus discípulos Vayan al pueblo que ven allí enfrente Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía Desátenlo y tráiganmelo Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle El Señor lo necesita y lo devolverá pronto Fueron y encontraron al burro en la calle Atado junto a una puerta Y lo desamarraron Algunos de los que allí estaban les preguntaron ¿Por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús Y ya nadie los molestó Llevaron el burro Le echaron encima los mantos Y Jesús montó en él Muchos extendían su manto en el camino Y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo Los que iban delante de Jesús Y los que lo seguían Iban gritando vivas Osana Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el reino que llega El reino de nuestro Padre David Osana en el cielo Palabra del Señor Inicio de la Semana Santa Evangelio y lecturas del día domingo 28 de marzo del 2021 Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías Capítulo 50 Versículos del 4 al 7 El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo Para saber decir al abatido Una palabra de aliento Cada mañana me espabila el oído Para que escuche como los discípulos El Señor Dios me abrió el oído Yo no resistí ni me eché atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban Las mejillas a los que mesaban mi barba No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos El Señor Dios me ayuda Por eso no sentía los ultrajes Por eso endurecí el rostro como pedernal Sabiendo que no quedaría defraudado Palabra de Dios Salmo responsorial Salmo 22 Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí Hacen visajes Menean la cabeza Acudió al Señor Que lo ponga a salvo Que lo libre Si tanto lo quiere Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines Me cerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa Se reparten mi ropa Echan a suerte mi túnica Pero tú, Señor No te quedes lejos Fuerza mía Ven corriendo a ayudarme Dios mío, Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Los que teméis al Señor, alabadlo Linaje de Jacob, glorificadlo Temedlo, linaje de Israel Dios mío, Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Capítulo 2 Versículos del 6 al 11 Cristo Jesús Siendo de condición divina No retuvo ávidamente el ser igual a Dios Al contrario Se despojó de sí mismo Tomando la condición de esclavo Hecho semejante a los hombres Y así Reconocido como hombre por su presencia Se humilló a sí mismo Hecho obediente hasta la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre De modo Que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Evangelio Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Capítulo 14 Versículos del 1 al 15 Y 47 Apenas se hizo de día Los sumos sacerdotes con los ancianos Los escribas y el sanedrín en pleno Hicieron una reunión Llevaron atado a Jesús Y lo entregaron a Pilato Pilato le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió Tú lo dices Y los sumos sacerdotes Lo acusaban de muchas cosas Pilato le preguntó de nuevo ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan Jesús no contestó más De modo que Pilato Estaba extrañado Por la fiesta Solía soltarles un preso El que le pidieran Estaba en la cárcel Un tal Barrabás Con los rebeldes Que habían cometido Un homicidio en la revuelta La muchedumbre que se había reunido Comenzó a pedirle Lo que era costumbre Pilato les preguntó ¿Queréis que os suelte Al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes Se lo habían entregado Por envidia Pero los sumos sacerdotes Soliviantaron a la gente Para que pidieran La libertad de Barrabás Pilato tomó de nuevo La palabra Y les preguntó ¿Qué hago con el que llamáis Rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo Crucifícalo Pilato les dijo Pues qué mal ha hecho Ellos gritaron más fuerte Crucifícalo Y Pilato Queriendo complacer a la gente Le soltó a Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó Para que lo crucificaran Los soldados Se lo llevaron Al interior del palacio Al pretorio Y convocaron A toda la compañía Lo visten de púrpura Le ponen una corona de espinas Que habían trenzado Y comenzaron A hacerle el saludo Salve Rey de los judíos Le golpearon la cabeza Con una caña Le escupieron Y Doblando las rodillas Se postraban Ante él Terminada la burla Le quitaron la púrpura Y le pusieron su ropa Y lo sacan Para crucificarlo Pasaba uno Que volvía del campo Simón de Sirene El padre de Alejandro Y de Rufo Y lo obligan A llevar la cruz Y conducen a Jesús Al Golgota Que quiere decir Lugar de la calavera Y le ofrecían vino Con Midra Pero él no lo aceptó Lo crucifican Y se reparten Sus ropas Echándolas a suerte Para ver Lo que se llevaba Cada uno Era la hora tercia Cuando lo crucificaron En el letrero De la acusación Estaba escrito El rey de los judíos Crucificaron con él A dos bandidos Uno a su derecha Y otro a su izquierda Los que pasaban Lo injuriaban Meneando la cabeza Y diciendo Tú que destruyes el templo Y lo reconstruyes En tres días Sálvate a ti mismo Bajando de la cruz De igual modo También los sumos sacerdotes Comentaban entre ellos Burlándose A otros ha salvado Y a sí mismo No se puede salvar Que el Mesías El rey de Israel Baje ahora de la cruz Para que lo veamos Y creamos También los otros crucificados Lo insultaban Al llegar la hora sexta Toda la región Quedó en tinieblas Hasta la hora nona Y a la hora nona Jesús clamó Con voz potente El oí El oí Lema sabachtaní ¿Qué significa? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los presentes Al oírlo decían Mira Llama a Elías Y uno echó a correr Y Empapando una esponja En vinagre La sujetó A una caña Y le daba De beber Diciendo Dejad A ver si viene Elías A bajarla Y Jesús Dando un fuerte grito Expiró El velo del templo Se rasgó en dos De arriba a abajo El centurión Que estaba en frente Al ver como había expirado Dijo Verdaderamente Este hombre Era el hijo de Dios Palabra del Señor Dijo Gracias por ver el video.